Las últimas dos semanas la Corte de Apelaciones de Rancagua ha sido fuertemente cuestionada por una serie de imputaciones que se le hacen a tres jueces de esa ciudad y que han provocado que el Poder Judicial nombre a la Ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi para realizar una investigación sumaria por presunto tráfico de influencias. Los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que son investigados por la Ministra Maggi son Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, quienes están suspendidos de sus funciones. Así como el Poder Judicial desarrolla una indagatoria en contra de estos jueces, el Ministerio Público hace lo propio en paralelo. La Ministra Maggi indaga a los jueces por eventuales gestiones para materializar nombramientos de funcionarios, intervenir en algunos procesos judiciales y supuestamente hacer pagos en dinero, mientras que la Fiscalía investiga específicamente al juez Emilio Elgueta por los mismos hechos que en ese caso podrían revestir el carácter de delito. Además, en el contexto de la investigación han trascendido interceptaciones telefónicas mandatadas por la Fiscalía Regional de Rancagua. Ahí es que podría haber incluso algún tipo de vínculo de algunos de estos ministros en procesos judiciales que beneficiaron a integrantes de peligrosas bandas de narcotráfico en la región de O'Higgins. Por eso, el suspendido juez Elgueta será formalizado el 26 de abril próximo por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. De esta manera, ambas indagatorias, ambas investigaciones siguen abiertas, al punto que el Poder Judicial determinó este jueves que la Ministra Rosa María Maggi tendrá dedicación exclusiva a esta causa por cuatro meses y con poderes plenos para investigar a todos los funcionarios del país, si así lo estima conveniente. Esta semana, Lamberto Cisterna, vocero de la Corte Suprema, no descartó que sigan apareciendo funcionarios ligados a estas irregularidades y eventuales delitos, dejando abierta la interrogante de cuán extendidos pueden ser los casos de eventual corrupción al interior del Poder Judicial. El fundamento de la ampliación de la visita extraordinaria es precisamente doble. Por una parte, que hay otros hechos que podrían ser también constitutivos de irregularidad y que se quiere investigar, y hay otras personas que podrían estar involucradas, funcionarios del Poder Judicial.